Ahí está Ese tronco nunca falla, chavales A la ninfa, eh Parece bastante buena Joder, que sí es buena, chavales Madre mía, que truchísima Me cago en la hostia Pensaba que era más pequeña, eh Tenía el mosquito, tenía el primer mosquito enganchado En la anilla Si me llega a dar un tirón fuerte ahí Hubiera partido todo ya, eh A ver si la llevo para arriba A ver si la llevo para arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se deja para nada, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Se me queda pequeña la sacadera, eh! ¡No la pintas! ¡Tiene más chula! ¡Qué bonita es, chavales! ¡Qué dientes! ¡Tiene, eh! ¡Mirad qué bonita, eh! ¡Mirad qué bonita, eh! ¡Vaya bocorrona, chavales! ¡Ahí se va, eh! ¡No la pintas! ¡Mirad qué bonita, eh! ¡No la pintas! 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 Gracias.